Dos personas murieron atropelladas sobre la carretera a Río Grande. Una de ellas viajaba en una silla de ruedas. Una mujer y un hombre fueron atropellados a las 8 de la noche del domingo. Las personas quedaron, fíjese nada más, tiradas sobre lo que es la carretera a la altura de la comunidad de Almoloya. Llegaron paramédicos, confirmaron que ambas habían muerto. Presuntamente la mujer, pues pudiera haber sido su pareja sentimental la que iba empujando, perdón, a la silla de ruedas. Este cuate a poco no los iba a ver tampoco. Qué barbaridad, exceso de velocidad inminentemente, ¿verdad? Presuntamente la persona, pues simplemente se dio a la fuga.